Bueno, estamos en Notre Dame Evelyn, saluda a la cámara Ay, no te ve, boludo Ay, mira eso No hay que mover tanto la cámara Tiene como muchos cositos ¿Qué pasa? Es que hay que mover junto a la cámara Damos la vuelta, chicos, no sé qué Ojalá es con la filmadora Me quedé sin video y moví el otro Bueno, vamos a dar la vuelta Evelyn, ¿dónde vamos? ¡Gracias!